Bueno amigos, segundo bloque y ahora nos vamos a ir hasta Oriente, Laguna, La Turca. Hasta allí fue Alberto Ziliger a probar este inicio de temporada del Pejerrey, a ver qué Pejerrey tiene, cómo quedó después de este verano tan caluroso que tuvimos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno gente, amigas, buenos días. Hoy es domingo después de Semana Santa, 8 creo que es. Hoy vinimos con el amigo Fernando y Alan a la Laguna La Turca, a ver qué podemos mostrar de arranque temporada, para ver qué perspectiva tenemos para este año. El tema de Pejerrey, un año muy bravo, murieron muchas lagunas. Así que bueno, podemos ver qué le podemos mostrar para esta temporada. Una laguna hermosa está, La Turca, excelente todo acá. Podemos ver toda la laguna prácticamente, el camino ideal. Está todo entuscado, está la tranquera, atrás la zona de Oriente. Y bueno, después vamos a hablar con el encargado ahí, vamos a pasar un teléfono para que puedan comunicarse para poder venir. Ya armamos las líneas, ya tiramos, todo línea de fondo, algo levantadito. Y a ver en qué profundidad están picando. Buen día, amigos, buen día, pasión por la pesca. Acá venimos a hacer un relevamiento. Venimos a Laguna La Turca, hermosa laguna. A despuntar el vicio. Sí, venimos, bueno, yo la primera vez que vengo por acá. La verdad que es una laguna muy, muy linda. Muy limpita, muy cuidada. Así que bueno, vamos a ver si tenemos resultados. Vamos a mostrar algo. Tenemos un año bravo o vamos a tener, no estamos... Estábamos acostumbrados a la querida arenera, que bueno, no la tenemos más. Así que bueno, vamos a ver hoy, este año, cómo nos va. Pero bueno, siempre algún espejo de agua ahí y bueno, vamos a rebuscarlo. Bueno, el pelo. Está lindo el día hoy, ¿eh? Está mortal, está espectacular, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alan, buen día. Buen día, Rusito. Acá estamos en la Laguna La Turca. Vinimos a ver si podemos tener una captura. Hay muy buen pescado en esta laguna. Una laguna que se mantiene con agua. Este año hemos tenido un desastre con la seca. Pero esta laguna se mantiene siempre con agua. Y tiene muy buen pescado esta laguna. Es brava para que pique, porque es una laguna brava. Pero vinimos a ver, a ver si tenemos alguna captura buena para mostrarle para ustedes que nos miran por ahí en los programas. A ver qué le podemos mostrar. Ahí ya tenemos, en tu caña tenemos un pique el primero. Así que bueno, un día hermoso. Y vamos a ver qué le podemos mostrar, Rusito. Dale. El primer doblete de la mañana, Fer. El primero, amigo, mirá. Acá estamos, ¿eh? Lindo pescado, ¿eh? Lindo pescadito, la verdad. Es lindo pescadito. Así que bueno, una laguna limpita que es para disfrutar con la familia. Es espectacular. Muy lindo, muy lindo laguna. Estamos instalados acá, está todo entoscadito. Sí. Para comer asado, para pasarlo en familia ideal. Para pasarlo en familia está buenísimo. Buenísimo para hacer pescar los chicos. Acá todo limpito, no hay peligro. Así que es bárbara la laguna, ¿eh? Bueno. Es recomendable. ¡Gracias! 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 Ya estamos cerca los bifes. ¿A quién le toca cocinar? Al ruso. Al ruso... Allá no tenemos al ruso. Se va a hacer unos buenos bifes por haber pescado el primero... ¡Jajaja! Mucho pique, Fer Sí, la verdad que sí Mucho pique, no pescado deseado pero hay muchísimo pescadito La verdad que es muy, muy buen pique No hay pescado del tamaño muy grande pero bueno, hay muy buen pique También, bueno, precisamos un poco más de frío Sí, sí, recién empieza Está muy activo el chiquito, digamos Los primeros días de abril está Falta frío Bueno Alan, mirá cómo estoy, Rousseau Unos bifachos A falta de pique, vamos a comer Bifachos con salmuera Unos bifachos con salmuera acá en la turca Está cocinando el ruso porque Esconderás tesoro El primero que saca, cocina El de mejor tamaño Y cocina, y hasta ahora muy puntero Ahí lo tenemos el amigo Fernando Cumpliendo Y acá tenemos los bifachos con salmuera acá en la turca de la casa Excelente todo, de primer nivel Ahora vamos a comer acá Y vamos a probar allá al frente del mocte de la casa Y vamos a probar allá al frente del mocte de la casa Ahí hay gente de Tandil Nosotros estamos sobre aquellos pinares Allá Bueno, ahora nos vinimos a este lado Con Alan Y Fernando que está allá Como pueden ver Un lugar soñado Para venir en familia Fíjense Podemos llegar hasta la orilla del agua Allá con el vehículo Estamos acá Miren lo que es el lugar Un sueño Vamos a la sombrita acá De pinos Miren lo que es esto Terrible, terrible lugar Hermoso Una sombrita Para pasar en familia ideal Ideal Para cuidarlo Son lugares privilegiados Estos así Pero bueno Vamos a ver si le podemos mostrar algo De capturas de este lado Ahí lo tenemos a Alan Que va a tirar Miren lo que es la laguna en este sector Allá está, ve Como les decía Allá hay un baño Público que tienen ellos Ahí, ve Miren lo que es Miren lo que es Acá estamos Rusito A flote Alan Si, le estamos tirando un poquito a flote Porque Para entretenerlo Si, estábamos probando con la caña de mar Con los más grandes Para un poco más grande Faltan dos o tres laditas que caigan Para que active el pescado grande Y nada Estamos con la floterita Hay mucha actividad Pero todo chico Todo chico Pero bueno Una laguna que va a dar buenos resultados Este año Si, si Así que Es recomendable el lugar Si, está divino Para la familia La verdad muy lindo Bueno Así que vamos a seguir probando Rusito Dale Venimos bien Fer Venimos bien, venimos bien Venimos bien, cambiamos de lugar Estamos acá ahora Viento abajo Y bueno Acá Alan empezó a probar con la flotera Y empezó a picar Así que bueno Los vamos a divertir también Vamos por otra flotera Vamos por otra flotera Porque es muy linda la pesca con flotera Dale Acá está el equipo de pesca A full A full El amigo Y acá le mostramos la pesca de hoy Hoy es sábado Sábado 8 Laguna La Turca Pesca tanto de a fondo Como de a flote Pica en todos lados Que así que bueno Espero que le sirva para venir Un lugar excelente Para venir con la familia Como le comentamos Que así como no será Hasta la próxima Aparte mía Y bueno Alan Hasta la próxima Rosito Y para todos los que nos miran Para Pasión por la Pesca Bueno Listo Los vemos la próxima Bueno Fer Hasta la próxima será Hasta ahora más o menos Como fue con Laguna La Tira Aquí en Tierra Algunos pejerreyes Y todavía tamaño chico Medianito a chico Eso es lo que está pasando En Laguna La Turca Por estos días También Este Con Laguna La Salada Que es su compañera De los dos propietarios Pero Vuelvo a Hacer el punto aquí Este Un verano Muy caluroso Que tuvimos En el cual Hay que ver Como quedó el pejerrey Con que ganas de andar Y con que ganas de comer Nosotros estamos Iniciando esta Esta temporada De pejerreyes Y seguramente Con el correr De los días Todo se va a volver A aclimatar Y vamos a A pensar De que Va a haber buena pesca Sabemos que Laguna La Turca Tiene buen pejerrey El año pasado Estuvimos allí Y sacamos Muy buen pejerrey Así que bueno De a poquito La cosa se va dando Ahí figuraba El teléfono De pantalla Para los que quieren ir Laguna La Turca Abierta Sábado Domingos Y feriados